Preste mucha atención porque las autoridades del Tribunal Supremo Electoral también dieron a conocer recientemente cuál será el portal web que será utilizada para consultar a todos los ciudadanos en qué centro de votación les toca ir, específicamente la dirección estará funcionando para el 25 de junio. Es un proyecto piloto que recientemente lo acaban de iniciar, sin embargo estará habilitado a partir del 1 de junio, lo que han indicado las autoridades del TSE. Se trata del sitio dondevotas2023.tse.org.gt que estará operando en su totalidad a partir del 1 de junio. Ese precisamente es el instrumento, la herramienta para que todos los ciudadanos sepan a dónde les toca votar. La inauguración oficial de este espacio o de esta herramienta es el 1 de junio, es decir el día jueves. Entonces ahorita pues ya está subido y están haciéndose pruebas, pero oficialmente ya va a estar funcionando con todas sus funcionalidades, valga la redundancia, a partir del primero. Sí vamos a tener en nuestras delegaciones, subdelegaciones y en distintos lugares donde hacíamos usualmente brigadas de empadronamiento. Vamos a estar también colocando alguna información, van a haber unos kioscos informativos donde también las personas se pueden acercar a informarse de dónde les toca votar. Todos estos dónde van a estar ubicados también los vamos a dar.